Ella va a aportar algunos detalles de lo poco que conoció de Alberto Nisman porque volvió a insistir el letrado patrocinante de Florencia Cocucci que no había ninguna relación sentimental entre ellos, que eran simplemente conocidos, que tenían una amistad, que se habían conocido fortuitamente en un bar de Palermo, que incluso esas fotos en una playa donde se los ve como si estuvieran de vacaciones juntos también fueron una casualidad, ella estaba haciendo unas fotos en el lugar trabajando, Alberto Nisman de vacaciones, como se habían conocido en un bar de Palermo, simplemente le sacaron una foto y nada más.